Buenas a todos y a todas. Esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Hoy nos toca hablar de una carrera que sirve de paso de los adoquines a las ardenas. Os estamos hablando de la Bravanche Pills, la flecha bravansona. Pues este miércoles 12 de abril se disputará su sexuagésima tercera edición. En sus dos últimas ediciones ha visto ganar a Thomas Pitcock y Magnus Sheffield, los dos delineos. Dominio delineos estos últimos años. Vamos a pasar un poco de curiosidades. La carrera se disputa desde 1961. En esa primera edición ganó todo un fenómeno, Pino Cerami, que ya contaba con 39 años, y el año anterior se había hecho con la Paris Roubaix y la flecha balona. Aún tendría que llegar su victoria en una etapa en el Tour de Francia de 1963, con 41 años, que es el actual récord de longevidad en la carrera francesa. El corredor con más victorias en la prueba es Edwin Van Hooyden, que la ganó en cuatro ocasiones, 1987, 91, 93 y 95. Le sigue el español Oscar Freire con tres ediciones, además consecutivas, 2005, 2006 y 2007, y siendo el único que ha ganado tres veces seguidas. Con tres también está Johan Capiot y Johan Mjussion. Eddy Merz la corrió en cinco ocasiones, ganándola en 1972, pero también fue segundo en 1971 y 1976. Antes de hablaros del recorrido, os queremos recordar que si os gusta este contenido, os podéis suscribir a nuestro canal dándole a suscribir y darle a la campanita para que os notifique cada vez que subimos una previa. Así que muchas gracias a todos los que estáis siguiendo estas previas. Sobre la carrera, vamos a hablar un poquito del recorrido. 205 kilómetros y 24 cuotas oficiales y unas cuantas más de no oficiales, además de ocho tramos de adoquín, una montaña rusa de emociones que siempre trae mucha lucha. Se entra en el circuito final a 82 kilómetros de meta, con el primer paso por la cuota adoquinada del Herbstrat, 300 metros al 6,5%. Serán tres vueltas donde también tendrán que superar la también adoquinada Mockestrat, 500 metros al 7,1%, la Holsteide, 800 metros al 5,6%, Haggard, 900 metros al 5,4%, así como la meta, la famosa Isbot, un kilómetro y medio al 3,6%. Destacad la terrible Mockestrat, que se hace muy dura en la parte final y que ha sido escenario de grandes ataques en esta carrera. En 2021, por eso, fue reformada y perdió parte de su dureza con sus antiguos adoquines que sumaban más épica a la subida. Pero no por ello, deja de seguir siendo dura y bastante decisiva. Vamos a hablar un poco así por encima de las confirmaciones que se han ido realizando durante la tarde. La verdad es que ha costado un poco ir confirmando equipos, pero bueno, ya tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el UAE, que se presenta con una gran alineación, ¿no? Con Trentin, Jerk, Kobe, Hirsch, Bucks, Bessestajk-Legen y Ryan Gibbons, ¿no? Quizás, seguramente, de la Starlist, el equipo más bueno, ¿no? O sea, más importante con gente más importante. Así que seguramente el UAE pueda ser uno de esos equipos que pretenda intentar dominar un poco la carrera a su antojo, ¿no? Luego tenemos el Quick Step, que viene con Bajoli. El Ineos, que han tardado a confirmar y ha habido bastante lío, que si venía Sheffield, que si venía Kiatowski. Al final parece que confirman Kiatowski. Y, cuidado, viene Leo Heiter, no Ethan Heiter, como parecía que venía de entrada. Así que, en principio, va a ser el hermano, ¿no? Les va a acompañar Heiduk, Leonard, Tarling y Rivera. El Alpecin, que viene con Quinten Hermans, Sonen Kark Andersen. El Israel se apunta al final Corbin Strong. Viene Dylan Theuns también. Y el loto Arnaud de Lee, Florian Bersmans. En principio, estos son los dos hombres más importantes. Atención al AG2R, Beno Cornefroa. Y, ¿por qué no nombrar a Dorian Godón? El Education First, Miquel Frolic con Oré, Andrea Piccolo, Michael Balgrin, que vuelve después de esa larga lesión que tuvo. Ben Healy. Y luego el Trek nos viene con Queen Simmons, Edward Towns, el Varen con Bot Pols, Jonathan Milan, el Cofidis con Axel Singel, Intermarché con Linian Calmejan, el Arquea con Barren Barguil, el Q36.5 con Alexander Kamm y el resto de equipos ya confirmados. Así que, en principio, todo a punto para esta balance field, salvo algún posible cambio que ya os intentaremos informar en nuestro grupo de Telegram. Ya sabéis que podéis seguir cualquier actualización y tal en nuestro grupo de Telegram. Lo tenéis en la nota de los episodios por si queréis entrar en nuestro Telegram de ciclismo de ayer y de hoy. Bien, vamos para allá con nuestras elecciones. Nuestras elecciones, o en principio, de nuestras elecciones, David me ha dejado aquí unos nombres. Vamos a empezar con su primera elección que creo que coincidimos bastante, que es la de Benocos Nefroa. Benocos Nefroa es un hombre que a esta carrera se le da bastante bien y, en principio, debería ser uno de los hombres que podría dar la sorpresa en ese circuito, en la parte del Mosquistrati y todas las cotas. Así que, atentos a Benocos Nefroa, cualquier movimiento de él puede ser decisivo y, sobre todo, uno de los hombres más importantes de la carrera. Luego, tenemos la incorporación definitiva de Ineos, ¿no? Michael Kiatowski. Hay ciertas dudas, pero no hay ninguna duda de que este tío, en la fecha bravansona, ya ha hecho algún recorrido, o sea, alguna edición destacable. Creo que Máximo ha sido sexto, pero también se ha enfrentado contra grandes rivales. Entonces, recuerdo una vez que habló del Mosquistrati, lo duro que era, ahí se enfrentó a ni más ni menos que a Van Der Poel. Así que, bueno, Kiatowski, con tantas bajas, yo creo que es un hombre que, si viene fino, debería ser el hombre también a tener en cuenta, ¿no? Además, Ineos lleva dos años controlando muy bien esta carrera, se vende moviéndola muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Que este edición yo creo que viene quizás con el equipo más mermado, ¿no? Las bajas de Ben Turner, al final que no venga de Zanheiter, Magnus Sheffield, que no está al 100% y parece que al final no viene a la carrera, son bajas bastante considerables para un equipo que, sobre todo, era importante, estos hombres que hemos hablado, porque sabían mover muy bien a carrera, y el año pasado, precisamente, cuando todo el mundo marcaba a Thomas Pitcock, pues fue por el córner Magnus Sheffield y ganó la carrera, ¿no? Así que, les faltan piezas, ¿no? Tampoco ha venido aquí Pitcock, bueno, la alternativa este año, también Ineos, es verdad que no está deslumbrando tanto como otros años, ¿no? Parece que a los jóvenes se les está gustando un poquito más. Así que, bueno, vienen con alineación joven, muchas bajas, y a ver qué tal que Atosky quizás tenga que buscar más sin tantas alternativas, ¿no? en el equipo, pero ahí está un poco la baza, más que nada por experiencia, y porque es un tío que ya sabéis, que un palmarés invidiable, así que ahí está Atosky. Yo no, me costaría dejarlo fuera, básicamente. Luego, ¿qué nombres más nos dice, David? Nos dice Soranker Andersen. Viene de hacer una gran, digamos, o sea, unas cuantas carreras de clásicas esta primavera con un gran nivel, y quizás aquí podría seguir aportando ese estado de forma que tiene. Así que Soranker Andersen es la apuesta también de David, ¿no? Luego, ¿qué más opciones pongo encima de la mesa? A mí me hace dudar mucho el guay. Tengo una duda, y la pongo aquí encima de la mesa, es Alessandro Kobe y Omar Hirsi, ¿no? Que son los dos hombres, un poco de la alineación, que creo que más se adaptan a esta carrera y que tendrían más opciones, ¿no? Además, el UAE, ya os lo he dicho, viene con un equipazo, con Trentin, Jerk, con Bucks, con Leyen, con Gibbons, ¿no? Y luego, pues, son Kobe y Hirsi, ¿no? Creo que pueden mover muy bien la carrera, pueden dominarla. Además, tienen grandes finalizadores. Hay que ver cómo está Hirsi, hay que ver cómo está Kobe. A priori, son hombres que podían hacerlo muy bien en esta carrera. Y ahí os dejo un poco la duda. No sé si lo queréis dejar en comentarios, ¿qué creéis? Si Kobe, si Hirsi, ¿cuál va a ser la baza de UAE? A mí se me genera un poco duda, pero sí que creo que UAE va a tener presencia final, ¿no? Cuidado que no lo intenten con hombres secundarios, como Jerk o Joel Bucks, que viene de hacer una Paris-Roubaix muy interesante. Así que, bueno, ahí están un poco los hombres, ¿no? Difícil elegirse con uno, ¿eh? Porque con la alineación que tienen, o sea, que pueden jugar muchas bazas. Luego, David, ¿qué nos pone encima de la mesa? Arnaud de Lille. Arnaud de Lille es una apuesta bastante interesante. Igual, también arriesgada, porque al final, que eso no se le puede hacer bastante duro a ese mosestrat, pero es un hombre que ha demostrado que también sabe aguantar muy bien estas cotas. Así que, bueno, veremos a ver qué tal esta apuesta que tiene aquí encima de la mesa David con Arnaud de Lille, y que sería un buen sitio para volver a coger un poco esa dinámica, ¿no?, de victorias con Arnaud de Lille. Así que ahí queda la apuesta. Y luego, yo os pongo encima de la mesa un hombre que hemos coincidido bastante, tanto David como yo, cuarta, quinta opción, Barren Barguil, ¿no? Barren Barguil siempre se le ha dado bastante bien esta carrera, y además es un hombre que aquí sabe Arkea que tiene que sumar los puntos necesarios, y Barren Barguil tiene que aprovechar también la baja de muchos hombres portantes que no han venido aquí y sabe que tiene una oportunidad única, con lo cual seguramente va a ser uno de los hombres que lo intente y que esté ahí cerca, ¿no?, de la victoria, a ver si le sale un buen día. Y luego nos deja otro nombre por aquí, David, Axel Sinkiel, que viene del Cofidex, que viene a hacer unas buenas clásicas últimamente, así que, bueno, también anotad este hombre que nos deja aquí, David. Vamos a las sorpresas. Las sorpresas, a ver, yo pongo dos sorpresas encima de la mesa. De entrada, complicadas, pero son sorpresas que lo están haciendo bien, al menos este año y el año pasado. Corbin Strong está haciendo unas carreras bastante interesantes. El otro día en Miguel Indurain lo hizo bastante bien. Es un tío que combina un buen sprint y además sube bastante bien, bastante versátil. Aquí creo que podría dar su sorpresa, siempre y cuando tenga el margen suficiente que le pueda dar Dylan Teuns, que es su jefe de fila, ¿no? Que al final Dylan Teuns es otra apuesta interesante. Del Israel y que podía estar aquí. Luego, otra sorpresa, Andrea Piccolo. Andrea Piccolo es un hombre del EF que realmente es un tío que siempre ha destacado, ha destacado bastante desde que lo fichó EF y justo antes también venía destacando bastante en el drop home. Así que, nada, yo la pongo aquí como apuesta. Este año quizás no haya destacado tanto, no viene tan fino, pero sigo teniendo esperanzas con este tío. A mí me gusta bastante. Creo que tiene unas características también muy parecidas a Corbin Strong. Rápido, sube bien y podría aprovechar un circuito final como este que hay. Sí, está bien colocado. Y luego, ¿qué más sorpresas nos dice David? En este caso nos habla de Quinten Hermans, que poco a poco va cogiendo ritmo, se va acercando a Rieja, que creo que es uno de los objetivos que pueda tener encima de la mesa Hermans. Y ahí está, Quinten Hermans. Así que, cuidadín, cuidadín con este hombre. Y luego, tenemos a otra sorpresa que nos pone encima de la mesa, que sería la alternativa a Piccolo en el F, que es Ben Healy, que también lo está haciendo muy bien y que sería un buen sorpresón. Otros nombres a destacar, pues que vienen, lo que hemos dicho, Dylan Teuns, Andreva Jolie. Yo, me hace dudar, Quinn Simmons, no sé si puede adaptar bien esta carrera, no la ha corrido nunca, pero es otro hombre que creo que podría dar la sorpresa. Y poco más, yo creo que aquí hemos soltado bastantes nombres, creo que tenéis bastante dónde decidir y pensar. Yo os propongo que lo dejéis en comentarios, que digáis la vuestra también, no solo nos veáis, sino que aportad vuestras opiniones, decir, a mí me gusta este, a mí me gusta el otro, o este no lo veo, o este sí. Yo os lo propongo porque creo que puede ser interesante y que podemos incluso debatir en los comentarios. Si no, pues os pasáis en nuestro Telegram, que también, pues, ahí, pues, lo comentamos, ¿no? Tenemos, además tenemos, ya sabéis que tenemos la copa en ruta, donde jugamos el juego sobre pronósticos, que un poco la intención de estas previas es precisamente ayudar en esta copa en ruta para que podáis elegir mejor. Y, al final, pues, nada, y también para todos los aficionados para que podáis hacer todo, digamos, de la carrera. No olvidéis también que tenemos nuestro podcast en e-books con una entrega semanal para poneros al día de la actualidad del ciclismo. Buscáis ciclismo de ayer y de hoy. Así que nada, poco más. Señores, me despido, que disfrutéis mucho de la carrera y nos vemos en la próxima previa. Chao, chao.